Declaraciones. Tu talk. Talk. Hablar. Sí. Parlares. Hablando. Hola, ¿qué tal? Soy Gasol. Soy Pau Gasol de Básquet. Pues nada, que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros en el Staples Center. Y nada, pues nada, estoy aquí el día a día. Voy a entrenar con el balón. Y bueno, mi vida es el básquet. Mi vida es el básquet. Esto es lo que me dice cada mañana Kobe Ryan cuando me ve en the morning. Me dice Paul. Me llama Paul. Paul Gasol. Me dice, Paul, mi vida es el básquet. My life is básquet. Y yo le digo, yes, está bien. Claro, que te lo diga una vez, está bien, pero que te lo diga en todas las mañanas ya raya un poco, ¿no? Pues mira, el granillo, fundetelo, algo. Bueno, pues nada, un saludo, ¿eh? Go, go. Go, go. Adiós. Bye. Un saludo, sí. Vamos, escúchalo. Declara, lo hablas. Te espero, ¿sí?